Cruel en el cartel Y apareces tú Vendiendo el último girón De juventud Cargándome otra vez Y la cruz Cruel en el cartel Te ríe corazón De ganas de balearse en un rincón Se ataló Se alacanzó Su piel De hojera Se amojala Y de su pincel Y hace con él La primavera De la fiel Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos Como un desnudo de vitriera Luché a tu lado para ti Por reír Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas De luchar Lechando para ti Sangreando para mí Y luego la verdad Que es respetarse Con el alfar Y acá se sin poder gritar Yo te di un hogar O a culpa del amor Tacadas de balearse en un rincón Y a la noche a la conser Y se pillé De hojera Y a boca a la y a su pincel Y hace con él La primavera Pero que Si estás tus ganas Pero tú no estás Porque eres algo para todos Como un desnudo de vitriera Luché a tu lado para ti Por si no Y te perdí Y te perdí ¡SUSCRÍBETE!